No, ese es el de Nazco 84, es más chico que mi bolso Y es precioso, súper cómodo Es súper cómodo Mirá la cara Mostrame esa parte que estás haciendo ¿Cómo dejaste la parte de los frenos? Ahí, está, ya, ya Esa, esa es la que me gusta Hacemelo como me gusta, Nazco Eso es lo que me dicen todos Eso es lo que quería ver Ahí está, hasta ahí llego bien ¿Vos te reís? La parte de la vuelta es mortal Se me escapa por todo el lado Me encanta el paracatullo, Nazco Súper cómodo Ahora me explico por qué Aquí hay que hacerlo bien, bien Si no se abre Bueno, que se abre cuando Cuando te ves ¿Y ahora me vas a filmar el culo? No, el culo no Te quiero filmar como le sacaste el aire Esa parte la aprendí bastante bien ¿Verdad? Aquí Y aquí lo saco ¿Y esa voz? Bueno, y acá viene la parte difícil A ver Mira Sujetas aquí Y Levanto un poco Sí Pongo de un lado Un lado Ajá Sujetas así Sí ¿Verdad? Enchima La otra rodilla Así lo Aquí Aquí no Mira En la oreja Y así sujetado Sí Y lo meto Ya está Qué fácil Es que parece tan fácil Cuando lo haces vos Bien, pues Lo pongo Encho 5 minutos Bantz Mike Tom � Con 5 minutos ée ¿Verdad Bien Pe No 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 Pe Pe ¿Era A parte te quedan preciosas las cuerditas todas iguales, claro, te queda precioso el plegado Estás perdiendo el acento, ¿eh? Cada vez estás más españolizado, te voy a tener que uruguayisarte un poco Bueno, seguimos con lo serio Hácelo bien, ¿eh? No me des sustos Precioso A ver, esta es la parte de que va arriba, las cuerditas con un arito Boca abajo, plinch Aunque no se vea en la cámara, Nazco tiene los ojos casi verdes Verdes sangrientes Irritados en sangre, ¿no? Ya me está el uruguayo hinchando las pelotas Ahí está Es que lo estás haciendo despacio y te sales súper rápido Yo he estado horas en casa luchando y he tenido que terminar en la ducha Sí, sí, porque no sabes lo que transpiro haciendo ello Dios Reito, reito, reito nada más Genial Tenés que decirme a la cámara, este video vale millones Ya está, genial Muchas gracias No, no, no